Nosotros estamos en la granja Don Julián, que está en el camino de acceso a la playa y al centro de monitoreo de la policía en la Laguna Oca. Tenemos escuela de canotaje para adultos y para niños de a partir de los 8 años. Y en el caso de los chicos de 8 a 14 años, la escuela de canotaje es gratuita. Las actividades que tenemos ahí previstas son alquiler de embarcaciones, escuela de canotaje, tenemos también paseos y travesías organizados. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una que nosotros llamamos Remada del Lobisón, que se hace en luna llena a partir de las 20, 30 horas. ¿En qué zona? Y ahí en la Laguna Oca, en la Reserva de Biosfera Laguna Oca. ¿Cómo llegan esos niños y niñas de 8 a 14 años para esta posibilidad gratuita de aprender este deporte? Esperamos que los chicos se acerquen con sus padres, considerando que la actividad es gratuita, a ese lugar que es la granja Don Julián. ¿En qué horarios y cómo se contactan con ustedes? Estamos todos los fines de semana en épocas de clases y prácticamente toda la semana durante el receso. Mi número de teléfono es 3704-567-193. ¿Y los fines de semana en qué horario están, se puede llevar a los niños para que practiquen? Dependiendo de la cantidad de interesados, tenemos diversos horarios habilitados, de acuerdo a la disponibilidad. A la mañana, a partir de las 9 hasta las 11 aproximadamente, y depende del calor o del fresco, podemos arrancar a partir de las 14.30 o de las 15.30. ¿Aquellas personas que quieran alquilar algún tipo de embarcación lo pueden hacer? Sí, también estamos ahí, el circuito es limitado, acorde a la capacidad que tenga el remador y a la condición climática. Se hace ahí en la granja, en la zona de la granja, para recorrer parte de la laguna. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo de 1.500 pesos por hora por embarcación. Tenemos kayak dobles, tenemos piraguas, tenemos kayak singles para personas que ya tienen un nivel de remo más avanzado. Y también tenemos canoa ballena o rabasca, que es una embarcación en la que pueden remar hasta 9 personas. O sea, un grupo familiar, un grupo de estudiantes, conocidos de un trabajo que quieran ir a pasar una linda tarde, la rabasca es una alternativa excelente. No requiere de muchos conocimientos previos y es una embarcación muy estable.